Quiero sentir por última vez Esa profunda emoción en mi ser Quiero vivir y retener El último instante de amor que me des Y aunque solo quede tu recuerdo Me dará tu risa y tu voz Y aunque solo quede tu recuerdo Mantendrá latiendo este amor Quiero grabar en mi corazón El dulce aroma en tu respiración No encenderé otra ilusión Mi vida será una canción en tu honor Y aunque solo quede tu recuerdo Me dará tu risa y tu voz Y aunque solo quede tu recuerdo Me dará latiendo este amor Por eso vuelve Cuando puedas vuelve Vuelve Yo te juro que te esperaré Guardaré mi vida en un rincón Vuelve No permitiré que el tiempo Me haga daño a nuestro gran amor No mantendrá vivo mi corazón Y aunque solo quede tu recuerdo Y aunque solo quede tu recuerdo Me dará tu risa y tu voz Y aunque solo quede tu recuerdo 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 Mantendrá latiendo este amor Vuelve Vuelve Cuando puedas vuelve 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 Yo te juro que te esperaré Guardaré mi vida en un rincón Vuelve Vuelve No permitiré que el tiempo Me haga daño a nuestro gran amor Vuelve No mantendrá vivo mi corazón Este corazón Este corazón Vuelve Cuando puedas vuelve 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 Yo te juro que te esperaré Guardaré mi vida en un rincón Por ti, por ti Vuelve No permitiré que el tiempo Me haga daño a nuestro gran amor Nuestro gran amor Lo mantendrá vivo mi corazón Vuelve 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 Gracias por ver el video.